5. Si hay algo que no se le puede achacar a Ángel de Brito es que se guarda las cosas que piensa. De ninguna manera, cuando hay algo que no le gusta lo dice. Incluso si el destinatario de su sensación es Marcelo Tinelli o, como en este caso, su novia Milet Figueroa. El conductor de LAM dio a entender que la modelo peruana es tóxica y dijo que desde que blanquearon la relación hubo una serie de figuras cuya participación en el bailando fue decayendo hasta que en líneas generales, de Brito se ha manifestado incrédulo primero del romance y después de las condiciones emocionales de los dos protagonistas. 5. Por ejemplo, cuando Marcelo Tinelli dice que no es celoso, él le pone caras, lo corrige y un poco se lo reprocha también. ¿Pero vos decís que no sos celoso, justo? 5. Dale, Marcelo, por ahí estás más grande, pero celoso sos y no solo con tus parejas. Pero ahora no apuntó contra el conductor del programa del que es jurado sino contra su muchacha, la despampanante Milet Figueroa, quien llegó en silencio desde Perú y en un puñado de meses no más de cuatro ya es una primerísima figura y una de las mueres más famosas de la actualidad en la Argentina. 6. De repente, de buenas a primeras, todo el mundo habla de ella. Milet esto, Milet lo otro, Milet acá, Milet allá. 7. Es tan así la cosa que de Brito terminó hablando de ella cuando el tema era completamente otro. Había recibido la visita de Gladys Florimonte personificando a Zulma, una visita que tenía como finalidad promocionar la obra que van a hacer con Nazarena Vélez en la temporada de Carlos Paz, y de la nada total terminó hablando con ella acerca de Milet y dando una sentencia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!